Hay gente que cree que llegaron después de la contaminación que provocaron los humanos. Y que han venido para limpiar el planeta del virus de la raza humana... ...para que nos extingamos. Tenemos que estar alerta. ¿Me has entendido? Sí. Sí. Vale. Quedamos aquí antes de que se ponga el sol por esa colina. Me alegro de verte. ¡Le hagas la orden! Lo siento, se me ha ido el santo al cielo. ¿Estamos a salvo? Sí. ¿Estamos asegurados? Sí. Gracias por estos alimentos que vamos a tomar. Gracias por unirnos en esta familia. Ya no quiero esconderme de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Acaso no somos hombres? ¿Qué hacen? Estamos atrapados. Están viniendo desde abajo. Van a entrar en cualquier momento. Confía en mí, ¿vale? No. rampage. Sí. ¡Gracias!